Buenos días chicos, voy a enseñar como conseguir el trofeo Bonito Botín en Tina Chiquitina Asalta la Mamorra del Dragón en una aventura única Tenemos que eliminar al enemigo Regordete, que es un esqueleto Muy gordo y con un sombrero en la cabeza Mientras yo estaba haciendo el trofeo de Salvador De la Furia, por casualidad Me encontré al Regordete en el primer mapa Justamente salió de una de las casas Y logré matarlo Y por eso pude conseguir el trofeo Para mi asombro Aquí veo a Regordete Y me alegré un montón después de estar Un montón de horas de escándalo Y de bastante suerte Un montón de horas deeng hating Lo embargo Un montón de horas La deguilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!